La madrugada de este miércoles se tiñó de sangre pues un hombre fue atacado a las afueras de su vivienda. Los hechos ocurrieron pasadas las 4 de la mañana cuando disparos a ráfaga fueron escuchados por vecinos de la zona norte de la cabecera municipal. Fue sobre la calle Guaymas de la colonia Plutarco Elías Calles que estaba un hombre semidesnudo y tirado en la vía pública. Luego de varios minutos de haber reportado la balacera llegaron los elementos de la policía metropolitana. Luego de que arribaron al lugar encontraron a un hombre boca abajo, solo llevaba puesto un pantalón. Alrededor del cadáver había múltiples casquillos percutidos de arma larga. La muerte del individuo, cuyos generales se desconocen, fue al instante. Tras el homicidio, fue acordonado el lugar y esperaron la intervención de los peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info9